Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, Gerardo, muchísimas gracias por este contacto. Por favor. Primero que nada, consultarle, ¿la audiencia finalmente va a ser hoy o se postergó para mañana, como publicaron algunos medios? Mañana es la audiencia. No sabemos por qué se postrató un día, así que veremos mañana qué pasa. Bien. A ver, vamos a entrar de lleno a la situación, ¿no? Sabemos que era bastante complicada, que muchas empresas estaban muy comprometidas, tanto en Tucumán como en el resto del interior, y con la eliminación del Fondo Compensatorio Tarifario o los subsidios de Nación, esta situación me imagino que solamente empeora. Esta situación se agravó. Inentendiblemente el Estado Nacional retira el Fondo Compensador que ya nos habían manifestado que iba a continuar. A ello lo dijo el Secretario de Transporte, Mogueta, en dos oportunidades a la FATAP. En el mes de diciembre, en el mes de enero, nos ratificó la continuidad del fondo. Y nos despachamos el jueves pasado con que eliminan este fondo, que en realidad es un 10% de lo que recibe el AMBA. Así que no entendemos por qué esto básicamente va a afectar, no a la casta, no va a afectar a gobernadores, va a afectar a los usuarios, a los 10 millones de usuarios que toman todos los días el colectivo y que se levantan para ir a laburar, a estudiar o a hacer sus cuestiones personales. Entonces lamentablemente nos despachamos con esto. Este fondo nosotros lo teníamos previsto en casi todas las empresas del interior para el pago de salario. Es una parte muy importante. Entonces no vamos a poder completar los salarios en la medida que los gobiernos provinciales, o municipales, no se hagan cargo de ello y vamos a tener medidas de fuerza. Y con relación a la paritaria de UTA, que ya se firmó en Buenos Aires, entre las cámaras del AMBA, y la UTA se firmó porque el gobierno nacional le garantizó los fondos. No solamente que se contradice el ministro Caputo porque él había manifestado el 12 de diciembre que iba a bajar un 35% los fondos nacionales de subsidios y con esto equiparar al interior, sino que le dan más fondos. El AMBA pasó de 100.000 a 150.000 millones de pesos mensuales de subsidios, más una tarifa de 270 pesos, aumentó la tarifa un 355%. O sea que las asimetrías que tenemos son cada vez más amplias, no tenemos posibilidad de hacer ningún acuerdo con UTA, no tenemos posibilidad de pagar sueldo y no sabemos cómo vamos a continuar si no hay una redeterminación de tarifas o de subsidios provinciales o municipales en los próximos 72 o menos de una semana para saber cómo vamos a continuar. La verdad es que estamos en el peor de los mundos y sinceramente nosotros planteamos que de alguna manera hay que sentarse todas las partes a rediscutir un nuevo contrato marco para todo el transporte, si no, no va a funcionar el transporte del interior del país. Gerardo, después del que se anunció públicamente que se eliminaba los subsidios para el interior, ¿han podido hablar con Franco Mogueta para que les dé alguna explicación de por qué incumplen la palabra? No, no hemos podido hablar porque no nos ha atendido todavía, hemos solicitado, asimismo para los que tenemos UVE, que el 40% de todo el parque del interior nos adeudan en el mes de diciembre y enero, más o menos unos 5.000 millones de pesos, tampoco nos giran eso, y ellos en el escrito dicen que lo van a continuar, van a continuar para los que tienen UVE, pero Tucumán que no tiene UVE la gente no va a tener ese descuento. Es un agravio mayor todavía hacia la gente del interior, me parece que mañana creo que hay una reunión de la FAM, que es la Federación de Municipios donde van a estar todos los intendentes, los gobernadores se han manifestado, yo creo que hay que bajar un cambio, buscar una salida alternativa, si no el transporte se va a paralizar o va a funcionar, con un 50% de los servicios, con un servicio deteriorado, y va a conllevar a suspensión o despido de personal, no va a quedar otra alternativa a lo que pasa allí. Gerardo, a ver, ayer nos desayunábamos con algunas informaciones de algunos municipios, Salta y Córdoba puntualmente, y Santa Fe que se vio muy perjudicado por la reducción de este subsidio, que directamente dijeron eliminamos el transporte público porque no lo podemos sustentar. Bueno, yo tengo servicio en San Francisco, a mí el intendente me ha notificado que en caso de que no se regue esta situación, tendremos que evaluar en los próximos días la caducidad del servicio, la prestación. San Francisco tiene 100.000 habitantes, una ciudad grande e importante de la provincia de Córdoba. Claro. Hay municipios o provincias que aportan dinero, el municipio de Córdoba aporta mucho dinero, la provincia de Salta aporta mucho dinero para sostener un servicio, así como Mendoza y San Juan. Pero las restantes que venían aportando lo mismo que Nación, o duplican los fondos para sostener los servicios provinciales y municipales, o tienen que ir a un aumento de tarifas. Yo creo que no zafamos de ir a un incremento de tarifas como el AMBA, ¿no? Claro. Gerardo, a ver, en la audiencia de mañana claramente, si no hay una propuesta por parte de aquellos que administran el transporte público en el interior, hablamos de gobernadores e intendentes, y no hay una respuesta del Gobierno Nacional, claramente no podrá haber un acuerdo con los choferes de la UTA. ¿Cómo va a continuar, entendiendo que hay una conciliación obligatoria dictada por parte del Ministerio de Secretaría de Trabajo de la Nación, pero que además hay intenciones, aparentemente, de que el Gobierno Nacional se retire de la discusión? Bueno, claramente la conciliación obligatoria fue solicitada por los intendentes, no por la FATAP, porque nosotros no tenemos ninguna propuesta para hacer sobre ese monto que firmó el AMBA. Entonces, sobre esto, esperemos que participan los intendentes y el COFETRA, que es el Comité Federal de Transporte, mañana, para que fijen posición si se van a hacer cargo o no de este incremento. Para que tengan en claro, el incremento de enero, febrero y marzo representa en montos globales para todo el país 57.000 millones de pesos a los tres meses. Y antes esto se equilibraba con fondos nacionales y provinciales. Y hoy en los fondos nacionales y provinciales vamos a un aumento de tarifas que vamos a llegar a los 1.000 pesos de boletos por colectivo. Entonces, no se afecta a la casta, se afecta a la persona de a pie, ¿no? Claro. Esa es otra situación también, Gerardo, que la situación es dispar, depende de qué distrito te estés ubicando. Tenés boletos como en Tucumán, 2.30, en otro que van a 300, otro a 350, Cava a 250, 250, 270, no me acuerdo cómo se fue. A ver, tampoco es posible fijar una tarifa que sea igual para todo el país, entendiendo que, supongamos que la SUBE se amplía y todos los municipios la tienen a la SUBE. Tampoco va a ser igual el boleto en cada distrito. Bueno, pero a ver, no puede ser que el boleto en Cava esté 270 pesos el mínimo, cuando el boleto que más se usa, el segundo sector, de 6 a 9 kilómetros, está en 300 pesos. Claro. Y en Tucumán esté 230 pesos, cuando ellos reciben casi 7 millones de pesos por mes de subsidios, y Tucumán recibe uno. Claro. No dan cuenta, me parece, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, a ver, veníamos anticipando que claramente algo tenía que cambiar en el sistema de transporte público. Nosotros nos ubicamos en Tucumán, hay proyectos presentados... Cambió al revés. Sí. Cambió para peor. Exactamente, bueno, en lugar de dar una respuesta, se termina complicando aún más. Gerardo, por último, no le quiero quitar mucho tiempo. Bueno, recordar que mañana va a haber una audiencia, lamentablemente pocas expectativas. Pocas expectativas que... Yo creo que, bueno, los intendentes van a explorar algo de alguna medida judicial, o van a tratar de llegar a un entendimiento con el Gobierno Nacional para que recapacite. El fondo compensador está estipulado en el presupuesto 2023 y la continuidad del presupuesto para el 2024 es sobre el 2023, o sea que de alguna manera no podrían sacarlo, hay que buscarle las alternativas para que lo continúen, y sobre esto buscar alguna solución al sistema de transporte en el interior donde realmente las empresas puedan funcionar. Pero puedan funcionar con una tarifa acorde, no sobre... Las tarifas que se fijan generalmente no se toma sobre el costo total. Las tarifas que se fijan en todo el interior no está el costo de inversión, no hay rentabilidad, ni hay amortización. ¿Qué quiero decir con esto? Que solamente los estudios de costo que hacen es sobre sueldo, sobre combustible, sobre reparación de unidades y nada más. Por eso dan esas tarifas de 200 o 300 pesos. La tarifa real hoy en el interior del país, en cualquier lugar, sin la pauta salarial y con el fondo compensador, oscila a los 750 pesos. Entonces dejemos también de estar ocultando cuál es la realidad del sistema de transporte. Ahora, si bien no quieren aumentar la tarifa, lo que corresponde, bueno, cada uno será responsable de sus actos. A mí el gasoil me pasó de 300 pesos a 1.000 mangos. La cubierta de 150.000 pesos pagó 600.000. El chofer va a ganar 987.000 pesos en marzo. Explíquenme cómo quiere que haga con la tarifa de 230 pesos. Imposible. Bien. Gerardo, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. Gracias a usted, que tenga un buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Gerardo Ingaramo, presidente de la FATAP.